Si tienes una rotura de menisco y estás pensando en operarte, es importante que cumplas alguno de estos dos criterios. Número uno, tener un bloqueo articular, es decir, que no puedas flexionar la rodilla a partir de ciertos grados y que este bloqueo sea recurrente, es decir, que no varíe entre un día y otro y siempre se encuentre en el mismo rango de movimiento. El segundo criterio es tener crujidos articulares acompañados de un dolor intenso. De nuevo, un criterio que tiene que repetirse durante varios días, semanas o incluso meses. Es normal que después de tener esa lesión de menisco tengas un episodio inflamatorio en el que aumente el dolor y tu impotencia funcional. Estos criterios deberían conservarse después de dos a tres meses para empezar a plantearnos la cirugía. Pero incluso en estos casos, la rehabilitación, el ejercicio siempre tiene que ser una opción de primera necesidad porque es posible que esa rotura, que ese troto de menisco que haya quedado circulando en la articulación pueda acabar reabsorbiéndose y desapareciendo gracias a nuestro sistema inmunitario y que los síntomas disminuyan a medida que refuerzas tu rodilla. Si quieres aprender más sobre el dolor de rodilla, te invito a nuestra masterclass del día 20 de marzo en la que descubrías un montón de información y de ejercicios para mejorar tu calidad de vida. Para acceder, simplemente escribe la palabra rodillas en los comentarios. Adiós.